¿Raíz cuadrada? ¿Qué es eso? Pues miren, la raíz cuadrada de un número va a ser en términos muy simples un número tal que si lo multiplicas por sí mismo te dé el número que está dentro de la raíz. Recuerden, un número tal que si lo multiplicas por sí mismo te dé el número que está dentro de la raíz. En este caso entonces piensen ¿qué número multiplico por sí mismo para que me dé 16? Muy bien, pues el 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 son 16. Ahora, ¿y raíz de 49 cuánto será? Otra vez, pensemos en un número que si lo multiplicamos por sí mismo me dé 49. Ah, muy bien, el 7, porque 7 por 7 son 49. Más difícil, raíz de 121 pues tendrá que ser 11. ¿Por qué? Porque 11 por 11 me da 121. Bueno, ustedes piensen entonces ahora ¿cuánto es la raíz cuadrada de 81? Y me dejan la respuesta aquí abajo en los comentarios. Bye, bye.